¡Match! ¡Miraculous! ¡Las aventuras de Ladybug! ¡Te damos la bienvenida a París! Presiona sobre una ubicación para dirigirte allí. ¡Sígueme! ¡Match! ¡Una caja de regalo! Presiona para abrirla. Presiona para abrirla. ¡Asombroso! Si. ¡He 같은 array! Presionado para ir a París. Fortaleza de Greta. ¡Un sol Saint Noah! Una... ... a la arena. Un heró! Si. Un besito del were. Buscaré a un héroe o heroína. Para salvar a esta persona. ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Eso es! ¡Rescatamos a Chloe! Tal vez nos lo agradezca. Tal vez. Elige un personaje para comenzar la batalla. Traza la forma para atacar. Dibuja tu movimiento de ataque. ¡Toma eso! ¡Se acerca un ataque! ¡Prepárate para esquivar! ¡Esquiva ahora! ¡Esquiva ahora! ¡Muy fácil! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Ya casi! ¡Terminemos con esto! Traza la forma para atacar. ¡Buen movimiento! ¡Se acerca un ataque! ¡Prepárate para esquivar! ¡Esquiva ahora! ¡Esquiva ahora! ¡Es nuestro turno! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Gracias! 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 ¿Qué habrá adentro? ¡Presiona para abrirla! ¡Sigue presionando! ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¿Y ahora? Presiona sobre una ubicación para dirigirte allí. ¡Gracias!